tan privado como es un gusto musical y personal, pero desde tu experiencia contanos un poco lo que pudiste vivir así en Olavarría junto al Indio Solari. Sí, mirá, todos tenemos un punto distinto de ver las cosas o de vivir también las cosas o de darse cuenta también de las cosas. Yo por lo menos tuve un ir y volver muy tranquilo. Yo, todos conocemos lo que, la mayoría de los que les gusta el rock que han ido a un evento grande como Cosquín o cualquier otro evento, todos sabemos que tenemos que tener cuidado y cuidarnos entre todos. El problema es cuando hay mucha masa de gente o gente que no ha ido a los shows o que está mal informada, ocurren estas cosas, pero yo pienso que no... No sé, debería ser la culpa a la artista, sino a concientizar un poco más a la gente. ¿Vos estabas muy lejos de donde ocurrió lo que ocurrió? Que también hoy escuchaba que tampoco fue avalancha, sino que la gran cantidad de gente que hacía el llamado Pogo para ustedes, ¿estabas muy lejos del lugar? Sí, nosotros al principio cuando empezó a tocar estábamos a 50 metros del escenario, 30 metros, 50 metros. Que era impresionante, vos levantabas los pies y cuando querías correr estabas a 500 metros, a 100 metros que te llevaba la gente en el aire. Así que nosotros cuando empecemos, el grupo nuestro que nos perdimos, ya estábamos organizados de una forma que cuando se viera eso, si se veía malo, a disparar para las orillas, como tienen que ser. Claro. ¿Qué crees vos? Porque no es la primera vez que has estado en esta gran fiesta que organiza el Indio Solario, o la productora, ¿qué crees que pasó? ¿Cómo vos? Digo, dentro de tu experiencia y sabiendo que no es la primera vez que has estado, digamos, en otros recitales del Indio, ¿qué crees que pasó allí el sábado? No, mira, nosotros antes de arrancar el show estuvimos de temprano, de las nueve de la noche, y la gente que había entrado, la mayoría que entró con chicos, mucho inconsciente, mucho inconsciente, no sé si hay gente que no sabe, o gente mala que quiso sabotear, o no sé. Pero todos somos conscientes de que si estamos a 30 metros del escenario, donde está la mayor parte de la multitud, bueno, puede estar sentado en el piso, esperando que empiece a tocar el... Claro, para el que sabe, obviamente, digo, yo tengo referencia porque he hablado también con alguien personal muy cercano que estuvo, de la cual tuvo que levantar a una chica que quería estar sentada en el suelo, y después tuvieron que levantar a otro, es decir... Claro, encima se quejaban y vos les decían las cosas, pero no podés estar acá, mira que cuando arranca, arranca, y no se van a ver los que están parados, te van a pisar. Muchos ya las sacaron gente, hasta los levantaban y los sacaban directamente la gente. Claro. Y cuando salía, algunos buscaban abrirse, se ayudaban, un poco se ayudaban. Pero igual lo que yo noté en la famosa llamada misa, que había una parte donde entró una bandera que había tenido 500 metros, 600 metros de largo, ese famoso misa, entran todos abajo de la bandera, y había gente mayor, chicos, es impresionante la cantidad de gente que entra ahí abajo. No sé, no se calcula la cantidad, pero no había ni un problema, vos podés ir tranquilo, o festejando antes de entrar, todo. Y cinco minutos después notamos todo, que dijimos, ¿de dónde salió esto? Porque cinco minutos después aparece otra bandera, que era un toque más corta, pero los locos venían muy heavy, no respetaban chicos, mayores, nada, ellos encaraban y saltaban y encaraban. Y el índio, ya hace tiempo antes, en otros medios, mucho tiempo, unos meses antes, estuvo hablando y diciendo que nos cuidáramos entre todos, que había posibilidad de atentados, gente mala que quería sabotear, y yo para mí pasó eso, ahí adelante pasó eso. ¿Vos querés que pasó eso? Porque en otros yo, la gente se ayuda mucho, cuando se cae, apenas se cae una persona, se dan cuenta y empiezan a abrirse, hasta que le dan aire, todo. Sí, sí, sí. Vos, si fijás en cualquier festival grande, la mayoría hace eso, se abre una ronda grande y quedan, ahí siempre se ayudan un poco. Ahora, al margen de esto, vos que estuviste con otra gente, también con otros jóvenes, ¿realmente sobrepasó quizás la capacidad o había algunos lugares, como dicen, más atrás, de acuerdo a lo que he escuchado, porque hay 11, 15 torres, y en la torre 10 había todavía un poco de lugar y más al fondo había como un poco más de comodidad, pero como que todos van hacia el frente, hacia adelante, ¿no? Sí, sí, la mayoría de gente que es fanática directamente quería estar ahí adelante, verlo ahí de cerca a él. Y bueno, mucha gente nueva también, pero con él, nosotros se nos descompuso un amigo en un momento, y Facundo Rojo y otro chico más, no recuerdo el apellido, están conmigo justamente, se están diciendo, y nos sacamos entre todos, los otros chicos que estábamos, los sacamos a un costado y nos quedamos mirando ahí, pero tenía 30 metros, 40 metros, entre los baños químicos, los paredones y la gente, que vos podías... Circular tranquilo, digamos. Podías quedarte descansando tranquilamente ahí. Ah, mirá vos, mirá vos. Había lugar, había lugar, era una multitud importante, sí, pero había lugar en las orillas como para decir, bueno. Decime, vos no tuviste ningún problema, porque ayer alguien puso que en C5N te estaban buscando porque estabas desaparecido vos y el chico rojo, ¿no fue así o no? Claro. No, lo que pasó es que nosotros estábamos campando frente al cementerio del lugar, y no, no, la gente, la mayoría de la gente del pueblo estaban todos encerrados, no andaban afuera, nada, y vos por ahí, uno o dos, se abrían el puerto como para cargar un celular, algo así, pero cuando él vos ibas y tenía 100 celulares cargando. Así que no, 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 no hay forma de donde cargar hasta la administración de servicios, todo está de respeto, no había lugar. Claro, sobrepasó... Estamos comunicados por ese mismo tema, nomás. Claro, o sea, sobrepasó la capacidad, ¿no? No, además hubo gente con el grupo nuestro que tenía 15 años, y ellos no tuvieron ningún problema, pero ¿por qué? Porque no había inconsciencia de esa parte, todos sabemos, conocemos qué es lo que puede llegar a pasar con tanta cantidad de gente. Claro, uno tiene que ir consciente a cuidarse, ¿no? A cuidarnos entre todos y a cuidarse principalmente, ¿no? Sí, sí, y todos nos dijimos, se desaparece uno y nos encontramos en tal lado así. Y si vemos que se nos cae uno, hasta que buscamos la forma de sacarlo, así que... Todos estábamos ya preparados para eso. Claro, lo que ocurrió en la terminal y en la zona céntrica, ustedes lejos estaban de eso, ¿no? Ya habían salido. Nosotros estábamos ahí a un par de cuadras. Sí, pero cuando empezó a pasar eso, nosotros ya habíamos salido de la barrio. Venimos escuchando la radio. Claro, se enteraron después de lo que había ocurrido. O sea, ¿vos creés que lo que ocurrió, desde tu punto de vista... Sí, es más, es la misma gente que estuvo ahí, supuestamente, es la misma gente que quedó después del festival, gente del grupo nuestro, se quedó ahí también viendo. Y eran 50 personas o 100 personas que, a la gente que estaba desarmando el escenario, gente mayor que andaba ayudando ahí arriba, me pegaron zapatillas en la cabeza, se los tumbaron de arriba del escenario con piedra, zapatillas, me contaban los otros chicos. Claro, como decías vos, ¿no? De tu punto de vista, como que alguien quiso que esto fue un caos, se logró y se quedaron para después hacer lo que hicieron, ¿no? Sí, sí. Porque yo no he escuchado que en otros eventos del Indio... O sea, sí, todos sabemos lo que pasa. Pero, ¿ya qué pasó esto? No. Y, como te digo, hubo un grupo importante, que no sé, no calculo la cantidad, pero eran muchos, estaban muy heavy los locos. No respetaban ni niños, ni ancianos, ni señores, ni nadie. Claro, quizás estaban pasados de vuelta, como dicen, ¿no? Con algún poco de alcohol y alguna otra sustancia, ¿no? Sí, por lo que se sorprendieron mucho a ver esa cola grande, pero para mí esa gente no era de ir al festival, porque hay mucha gente que se sorprendió. Nosotros estábamos sentados ahí esperando para entrar y mucha gente que se ve que ya, no sé, se sorprendió muy mucho, ¿viste? La gente que estaba con las banderas arriba de los techos y todo eso, al ver esa cola grande. Estaba diciendo, no, eso creo... Pasaron como si fuera en tren, así no les importaba, si había gente, si había autos, si había nada, y estaban todos festejando, saltando, bailando, antes de entrar, todo, pero nadie se golpeaba, nada. Por eso eso es lo que llamó la atención también, un poco ahí en la parte de nosotros estuvimos. Lucas, bueno, te agradezco el contacto, queríamos saber si estabas bien, y bueno, tu gente y tus amigos que viajaron también. Sé que hubo mucha demora en la ruta también. Sí, gracias a Dios nos encontramos todos cuando terminó el show y nos fuimos todos al campamento, no hubo problemas. Bueno, gracias por el contacto y de haber algún otro show, creo que va a demorar muchos años para que nuevamente el indio esté tocando en algún lugar, porque hoy escuchaba que ni siquiera en Río Cuarto tendría una capacidad para albergar a tanta cantidad de gente, teniendo en cuenta que Río Cuarto es mucho más amplio que Olavarría. Y si estamos hablando de Río Cuarto, donde se aglomera mucho la zona, se hablan casi 450.000. Por citar un ejemplo, ¿no?, de que podría ser Río Cuarto alguna vez pueda venir. Pero bueno, lo importante es que ustedes estén bien, y bueno, sé que toda la gente que fue de Maquena ya regresó, también la gente de Río Cuarto, así que te agradezco el contacto, Lucas. Bueno, muchísimas gracias, Roque, espero que tengan un buen debate con todo esto, yo pienso que el artista no tiene la culpa. Sí, la verdad que hoy lo han llamado a declarar, todos tienen que ir a declarar, hay dos personas fallecidas, lamentablemente, hay otros heridos también, así que, bueno, gracias, Lucas. Bueno, Roque, buenas noches. Gracias. Gracias por la nota. Bueno, ahí estaba Lucas Oviedo, entonces contándonos un poco entre todos los que fueron a Olavarría aquí de Vicuña Maquena, él nos contaba precisamente esta situación.